El Contralor Municipal de la Capital, Enrique Alfonso Obregón, presentó una nueva denuncia ante el Congreso del Estado por el desvío de más de 3 millones de pesos que debían ser para acciones de vivienda y fueron destinados a gasto corriente durante la administración del expresidente municipal Mario García Valdés. Enrique Alfonso Obregón detalló que se trata de 3 millones 95 mil pesos destinados para la construcción de 120 acciones de vivienda vía Sedatu y el INVIES, pero que en el Ayuntamiento Capitalino fueron utilizados para gasto corriente y servicios personales, por lo que las dependencias involucradas están exigiendo el reembolso de dicho dinero mal empleado. El Contralor señaló que si bien la Contraloría interpone la acción en contra del ex tesorero José Bolaños Huangorena, da vista al Congreso pues es la instancia indicada para investigar y en su caso sancionar al exalcalde toda vez que el ex tesorero señala que la instrucción de desviar el recurso para gasto corriente fue del expresidente municipal Mario García Valdés. El presidente municipal del Ayuntamiento en contra del ex tesorero municipal en virtud de que en el 2015 se destinaron recursos en cantidad de 3 millones 95 mil pesos para construir 120 acciones de vivienda. Estos recursos provenían de parte de Sedatu vía FONAPU, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares y el INVIES del Estado. Estos recursos se desviaron para otros fines, concretamente para gasto corriente, para servicios personales. No se destinaron para las secciones de vivienda, nunca dieron inicio. A la fecha, tanto FONAPU, vía Sedatu y el INVIES del Estado están solicitando al Ayuntamiento la devolución de este numerario, es decir, de los 3 millones 95 mil pesos. Debo decirles que en la comparecencia, en la audiencia de ley del anterior ex tesorero municipal manifiesta que recibió instrucciones de parte del expresidente municipal para desviar estos recursos a gasto corriente, motivo por el cual no se llevaron a cabo las secciones de vivienda. En la Contraloría ya se sustanció el expediente de responsabilidad administrativa, ya se notificó al ex tesorero y se le da vista al Congreso toda vez que es la autoridad competente para sustanciar, en todo caso investigar la posible responsabilidad del expresidente municipal.